de la línea por favor por favor por favor por favor por favor no me estés gritando no me estés gritando no lo hemos salido hasta que no entiendan que estamos trabajando no se lo van a llevar lo sentimos lo sentimos estamos trabajando así como ustedes están trabajando tiene que respetar tiene que respetar líneas que se ponen ahorita está dentro de la línea ahorita está dentro de la línea usted ni siquiera sabe trabajar está dentro de la línea usted no se puede decir si sabemos o no trabajar respete la línea respete la línea respete la línea respete la línea es tan sencillo ahorita te aviso ¿a qué procede? ¿no? no 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 Gracias.